hola un saludo que estamos de nuevo con otro vídeo en esta ocasión vamos con otro let's play de scanner sombre otro juego indie que ha aparecido recientemente y que bueno parece interesante si estoy con los indies también quiero subir cosas nuevas no tantas cosas viejunas y bueno pues esto van apareciendo me parece interesante he dicho sabes que como son cortitos post dicho vamos a grabarlo bueno después de la decepción de de little nightmare y bueno previamente antes con limbo inside y el resto de indies que estoy probando que la verdad que no me están entusiasmando no que sean juegos malos que diga son una porquería no pero son juegos de 67 vale la nota va vamos con este que tampoco tengo muchas esperanzas aunque parece interesante lo que te propone no es un walking simulator no hay de bueno de una experiencia visual vale y me ha parecido también interesante y dicho sabes que que vamos a ver que nos cuentan o porque esto de investigar y sabe que me encanta eso de investigar ruinas investigar cosas y no sé me gusta vale entonces vamos a ver que nos ofrece este juego como siempre estamos en la versión pc siempre de lo dentro de lo posible no siempre en versión pc bueno no creo que está hecho con unity me parece de este juego ahora mismo estamos a 45 fps en lo cual me parece lamentable vale el rendimiento para lo que veo visualmente en pantalla es una porquería o sea hay que decirlo vale está mal optimizado el juego de esto tenía que ir el juego a si todo 44 fps vamos ni bajadas por lo que por lo que vemos visualmente pero bueno así que nada poco más tiene para esto estamos jugando con teclado y ratón para los que preguntan y eso y nada vamos a ver directamente ahora ya los frames suben estamos a 90 fps me parecen insuficientes vale porque lo que estamos viendo no es mejor que un que motor south vale y 112 120 ahora no me convence demasiado vale bueno somos de bueno estamos aquí en una cueva no y no sé nada más de lo que hay que hacer o sea que tenemos mochilas tenemos cositas tenemos una foto no podemos acacharnos no mirar los controles vale como ya sabéis siempre me gusta jugar la primera tiene algo para definir los controles o no vale no tiene definir controles ni nada muy bien vale siempre me gusta jugar la primera experiencia vale porque es la que los primeros las primeras sensaciones no tenemos agua se mueve muy rápido vale el control es muy rápido no vemos nada se está hecho a posta por lo que parece vale va solo mira unas vr que son un fracaso estas son de esas de donde la guarretosa de los móviles o de la escribición más mala no que es una crítica al oculus y todo eso prototipo instalado escáner mandé presionado el botón izquierdo del ratón para actuar para activar el escáner lo que hacemos es mapear la la cueva no conservar lo dejamos apretado o sea nos marca como el punto de impacto no y nos da la forma de la cueva no con que más lo dejamos apretado más más preciso no es el escáner no tenemos energía ni nada no bueno bueno es curioso vale o sea rojo cerca amarillo contra más lejos más azul no y nos vamos acercando vale 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 no sabemos nada del lore o sea no sabemos ni hay un porcentaje para mirar no si lo tenemos que explorar pero contra más lo dejamos pues más vemos lo que es no vale 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 tenemos una cueva aquí lo que no tenemos ninguna entrada vale o sea no no tenemos nada por donde hemos llegado nosotros por ahí podría ser pero no está cerrado no eso estamos aquí no sé cómo hemos llegado aquí porque no hay ningún ningún camino va a 70 fps o sea que no es gran cosa ya sé que mejor soy muy pesado con los fps pero lo que somos peceros pero nos gusta que la cosa vaya bien y está como lo que estamos viendo visualmente no es una cosa que sea extremadamente potente son puntos en el fondo vale o sea agua o me tiene que dar un acojone no o sea pensar en esto no se está estás 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 en una cueva no sé por qué motivo no tienes no tienes luz vale por cierto no sé por donde he llegado pero no tenemos luz no tenemos nada no o sea estar aquí solo que simplemente tu visión sea a partir de unas gafas para ver todas estas cosas vale es jodido jodido o sea estarías aquí que te cagas vamos no darías ni un paso vale con este sistema yo al menos no daría ni un paso estaría pero cagadísimo no porque diría la madre que lo trajo está chulo es a nivel visual como a no el concepto muy indino por eso la gente lo valoraba muy positivamente en este y mi todo eso no las pisadas no estamos pisando agua pero si fuera agua bueno claro esto se se mapea pero claro no se no se mueven los puntos no una vez que está el punto establecido en la como en la gafa no hace como el mapa y ya está lo suyo me imagino que es de es ir pulsando esto ir mirando mola no porque ve como en la profundidad no a lo lejos de la ve la la profundidad de la cueva no he de haber alcanzado esta profundidad en miles de años normal es una cueva estaba completamente solo ninguna llamada de auxilio llegaría jamás a la superficie estaba solo porque porque estás aquí solo todos mis amigos me dijeron que estaba loco mi mujer no era capaz de entender mi obsesión que tú querías explorar la cueva pero tenía que comprobar si los mitos eran ciertos mitos por eso me gusta no porque son cosas de investigar no son bichos ni nada aquí no hay combate ni nada no es walking simulator pero observar el misterio no veo como la el camino el problema es que me voy a perder bastante seguramente no podemos correr ni nada no nos han dicho nada más yo voy tirando por donde creo hombre la verdad es que está chulo o sea como concepto y eso está muy guapo raro porque raro es un rato si se mantiene por encima de los de los 120 fps es molaría esto verlo en VR o en o en 13 este es super chulo pero como siempre dan problemas wow un objeto pero no dice que estábamos solo hostia está mapeando son máquinas igual que la mía pero fijas pero quien ha puesto esto uuuh hay un puente estas máquinas nos ha dicho que estábamos solos hemos regresado para no se uuuh a lo Tomb Raider vee esto me gusta esto me gusta esto está interesante uuuh y esto esta estructura no vale he dicho que estaba mirando que había un mito no esto es artificial eh o sea esa estructura es una cosa muy rara hay varias eh son ruinas no esto parece como claro como no tenemos textura no sabemos si esto es metal o es roca no vale se escucha algo ahí es esto control de apertura utiliza la rueda del ratón o QE para cambiar la apertura ah podemos abrir el chorrazo a tope para andar o ajustar un poco más adelante o a tope del todo para casi que un poquito más ahí ¿no? ah interesante con esto podemos cubrir mucha más distancia hmm hey aquí nos caeremos podemos tenemos salto vale mucho agua ¿no? podemos abrirlo más y mapeamos lo que lo que viene siendo todo a nuestro alrededor ¿no? y si lo centramos mucho más allí ¿no? hacemos la profundidad ¿no? casi que prefiero ir enfocando ¿no? vale hay estatuas bueno estatuas hay pedestales ¿qué? ¿personas? ¿una persona tío? ¿qué coño es esto? ¿ey? ¿por qué me sigue esto? vale hay una persona que si me giro me... hostia no sé dónde estaba viniendo yo vale aquí hmm qué raro tienes que estar mirando todo ¿eh? porque no... es raro ¿no? parte de una cueva pero después hay cosas como creadas por alguien ¿no? lo que hemos dicho que había un mito entonces estamos que comprobar si el mito era verdad ¿no? si era cierto él cree en un mito ¿no? y la gente dice que está como loco ¿no? de total loco no hay nada ¿no? está como destruido ¿no? porque... hostia me ha caído en algún sitio no sé qué es es como una civilización pero oculta es que si pongo un chorrazo más fijo allí y escanea mucho más potente aunque claro si lo ponemos así lo podemos abrir un poco más ¿no? y escaneamos ¡ah! interesante presiona el botón derecho o Z para hacer zoom vale hago apertura máxima ¿no? para ver todo lo que hay ¿no? si lo ponemos más fijo ¡oh! pinta toda vale hay varios sitios vale está claro que no podemos saltar por aquí por lo tanto tenemos que ir por aquí abajo ¿no? los sonidos lo voy a abrirte un poco más ¿no? vale eso está roto joder porque hay tantos tantos de estos ¿no? tantos puentes lo mismo también me resulta decepcionante ¿no? ¿podemos ir por aquí? ¿podemos ir por aquí? el juego lo mismo después no es nada vale por aquí parece que no hay nada ¿no? unas escaleras esto parece como la entrada ¿no? mira son escaleras vale hay otro puente esto parece unas columnas el problema de estos de estos así es que no te queda claro hostia pensaba que estaba muerto por aquí ¿qué es eso? ¿tú quién eres? toma rayazo vale algo vale ha sido muy fuerte el sonido estaba ahí una figura tío joder le vas a dar miedo tío no me joda hostia me ha puesto tenso imaginaos tío te cagas o sea que tú estás aquí mapeando con unos cascos tío y no ves una mierda nunca antes me habían solventado todos los fallos no se lo ha hecho a veces se podía ver el eco del sensor de días anteriores las calibraciones se transformaron en fantasmas lo que está lo que hemos visto pero aún así nunca podía explicar todo lo que vi está explicando una historia o sea que se supone que estamos vivos o sea no morimos a menos no morimos o sea dice que lo que lo que hemos visto es el eco de dice que son como fallos errores que tienen sensor vale vale como tampoco hay objetos que conseguir nos cerramos un poquito más la apertura hostia no se cuanto 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 durará lo vamos a hacer de media hora yo creo que esto que a lo mejor un par de horitas oh y estos objetos porque están esos objetos ahí tío no es por nada pero no podemos correr no y ahí hay algo a ver por el chorrazo parece que da la sensación de que vamos a tener que ir por el por el lado porque no creo que podemos saltar de aquí a aquí ¿no? esto parece el salto que hemos pegado antes no era muy grande así que yo creo que por aquí no vamos a poder saltar parece que tenemos que ir por aquí y después ir por ahí madre mía tío no parece ¿no? no me queda nada claro ¿eh? ¿qué cojones? nos ha dicho como pegar como pegar un salto vale ahí hay un salto como que saltó por ahí ¿es un eco? como si haber saltado por ahí hubiéramos muerto me queda claro ahí está otra vez ¿no? madre mía tío sin quererle le he dado tío ¿dónde estamos? vale hemos saltado por aquí me da cuenta tío vale y vamos y vamos por aquí no sé por qué estamos metiéndonos en esta parte vale pero a partir de aquí no podemos ¿qué es esto? escaneo con ráfagas presiona B para realizar un escaneo con ráfagas ahí se hace carga vale B BRF ahora wow mola vale podemos bajar ¿no? vale vale se nos va recargando ahí abajo ¿veis? vale 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 madre mía para regresar ahora al campamento bueno al campamento a la tienda de campañas que tenemos el lineal ¿eh? o sea que solamente hay un camino lo único que mira se ve todo lo que hemos hecho ¿eh? B escanea oh ¿agua? vamos a cerrar un poquito más ya ya ve vale uy cuidado ábrelo un poquito más que no vemos una mierda espérate vale y yo hemos caído aquí abajo y ahora no sé pasar estamos aún bajando más todavía ¿eh? de lo que vale hay un camino por ahí vale por aquí no hay nada es por aquí ¿no? madre mía tío saltar es que imaginaos esto en la vida real o sea que pudieras hacer esto ¿no? saltas sin saber lo que vas a pisar ¿eh? si la superficie como es ¿no? o sea no sabes no tienes una una de estos del material que vas a que vas a pisar te quedas como diciendo oh joder o sea es que como pises ahí te puedes caer te puedes resbalar o no sé aunque con luz en una cueva que no te entra nada con una sola linterna sé que estoy yo acojonado yo es que tengo mucho miedo de estas cosas y yo estaría aquí pero vamos no podía dar ni un paso tío y más solo o sea si tienes un compañero pues mira aún ¿no? pero solo tío es una angustia tremenda vale me estoy quedando vale ya no hemos visto ninguna marca más de civilización bueno de ruinas aquí parece que hay alguna ¿no? B vale eso es artificial bien ¿por aquí? ¿por ahí? sí y por aquí vale ruinas perfecto cerramos un poquito más el ¡oh! una entrada vamos a hacer un escaneo de la zona amónico oh un árbol el templo debe tener unos mil años ¿esto lo sabe por qué? porque por los puntos sabía que existían había buscado a los cultistas para verlo por fin en persona ser el primero ¿que crees que hay árboles aquí? o sea ¿qué significa? que el templo estaba afuera y se hundió pero si se hundió no tenía que estar totalmente destrozado vale esto es una estatua algo chunga ajá hombre yo no sé por qué lo de los templos les molan poner siempre estatuas y cosas de esas que son que dan un poco de miedo un tío ahí con unos cuernos grandes vale yo sumo que estos son una especie de vegetación ¿no? son árboles ¿no? todos son muy parecidos tampoco he visto ningún punto de guardado en ningún sitio aquí es donde llevaban a cabo los sacrificios ya alguien que hacía sacrificios de gente se supone ¿no? cuanto más escaneaba la zona del altar más cosas te descubría vale pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí y continuamos en el siguiente vídeo ya sé que lo dejo en una parte muy interesante pero quiero ver qué es lo que hay ¿no? vale parece que nuestro camino es allí interesante pues nada lo dejamos por aquí y continuamos en el siguiente vídeo a ver qué nos encontramos qué aspecto interesante de momento así que nada hasta el siguiente vídeo lo dejo lo dejo